Escúchenme, ¿qué más? Ah, bueno, Alejandro Soto. Alejandro Soto, ya. Bueno, si su bancada ha dicho que Alejandro Soto se tiene que quedar, que no pasa nada, que el cielo está parejo, ahora el señor presidente ha salido a decir, el presidente del parlamento, ¿no? Ha salido a decir que él tiene legitimidad para quedarse. ¿Qué tal? Vamos a escucharlo. Yo soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente. Tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el poder judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. Si el Redereci, que es el Registro de Deudores por Reparaciones Civiles, dice que no soy deudor, esos dos documentos demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública. Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que acá estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República. Claro, que el país sepa que yo estoy aquí zurrándome en todo. Yo fui asesor legal de la empresa Huayna Pichu y compré un terreno a 5 mil dólares que luego lo vendí a 260 mil. Sí, ¿cuál es el problema? Soy Pepe el Vivo. Y ya les he dicho, bueno, tanto problema me hacen, quieren que yo les pague de nuevo, dame mi terreno, yo les devuelvo la plata. ¿De dónde voy a sacar 260 mil dólares? Ah, bueno, ese es mi problema, ¿no? Porque además, como me sigo zurrando, yo tengo mi propia casa de cuatro pisos, de cuatro con sotea, todo vacío, sabe Dios por qué tengo tanto dinero, señores. ¿Qué? ¿Qué importa, total? Nadie, pues, en el Perú respeta los parámetros, ¿no? Yo soy el claro ejemplo. Yo tengo legitimidad porque yo hago lo que me da la gana. Y además César Acuña me blinda, ¿no? Si César Acuña va a decir, pues bueno, habrá sospechas como cancha, denuncias como cancha, pero él se tiene que quedar, ahí está. Este señor es demasiado cínico, me van a perdonar. Los papelitos no existen, claro, si va prescrito, gracias a que usted firmó esa propia ley Soto. No sea cara dura, de verdad, por Dios, basta. Ah, y también dirá, pues bueno, en el mundo de la cibernética todos tenemos troles. Yo pago por troles, descuento a mis trabajadores por troles. ¿Cuál es el problema? Quiero ser popular, quiero tener imagen. ¿Ustedes no? Sí, señor Soto, siga quedándose en su puesto, ¿no? Legitimidad no tiene, pero nada. Ahora, Salguana, quien lo acusan de ser el cerruchero, el traidor, ¿no? Porque en APP, bueno, en APP no, en otros pasadizos dicen que, ah, no, Salguana, qué raro, no habrá sido el autor. Bueno, en verdad, en este programa, a nosotros, Salguana no nos ha dado nada. Y bueno, y también ustedes me van a decir, si te hubiera dado, tampoco lo contaría. Sí, tampoco lo contaría, pero sí tengo que decir que ese señor no dio nada, pero sí me extraña que ahora salga y lo respalde. O sea, en APP nadie tiene decencia, no entiendo. Vamos a escucharlo. Nuestra bancada respalda plena y absolutamente al presidente del Congreso, militante y miembro de la bancada de APP, a quienes consideramos que es un ciudadano con una trayectoria destacada, que es un congresista que ha demostrado un trabajo y una conducta correcta en estos dos años que compartimos el Congreso de la República, y obviamente vamos a rechazar unánimemente la moción de censura planteada por algunos colegas parlamentarios. Si hay temas que son materia de suspicacia, de investigación de la prensa, cuyo trabajo respaldamos, apreciamos el trabajo de la prensa, que se investigue, y eso se va a hacer, por ejemplo, en la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, ya todo esto aburre, no hay decencia ni dignidad en el Parlamento, me van a perdonar, pero no la hay, pues no. O sea, el presidente del Parlamento, en un principio hasta poco caballero, habló del choque y fuga, ¿no?, de su pareja, luego trató de victimizarse contando la fatal historia de su matrimonio. En verdad, discúlpenme, pero ya, ya me tiene enferma este señor Soto, que cree que todos los peruanos somos indecentes, ¿no?, porque hay que ser bien indecente, ¿ah?, discúlpenme que lo diga, para trabajar como asesor legal en una empresa y hacerle, ¿no?, la jugada millonaria de venderle un terreno, sin decir que es mío, a un precio infinitamente superior. Pero lo peor, hay que ser bien indecente para comprar, ustedes dirán, es la ley del mercado, no, a los comuneros no les pueden engañar tanto, van a perdonar, no pueden ser tan abusivos, no es justo que sean tan abusivos. Y luego él dice, yo soy periodista, me van a gloria de ser periodista, pero todo el rato dice que, ah, los periodistas pueden hablar, pueden gritar, lo que quieran, pero papelito manda, parece portillo, ¿no?, se acordarán de portillo, ¿no? Bueno, Diego Bazán, el presidente de la Comisión de Ética, ha dicho que va a priorizar las investigaciones contra Soto, ¿pero para qué?, si no va a pasar nada, no les entran balas, no se le mueven ni los pelos en este Parlamento, o sea, a usted, para ustedes, Alejandro Soto es el mejor de todos, tanto así que es el presidente, por Dios. Vamos a escuchar a Bazán. La población exige, y la prensa también exige, celeridad en todos los casos. Si nosotros no priorizábamos los casos del congresista Alejandro Soto, lo que íbamos a tener era un procedimiento que probablemente durara cinco o seis meses, y es lo que queremos evitar precisamente en esta nueva mesa de la Comisión de Ética. Yo definitivamente voy a correr con todos los casos, todos los casos me resultan importantes, sin lugar a dudas un proceso que normalmente demoraba cinco o seis meses, estoy firmemente convencido de que deberían durar máximo tres meses, que obviamente va a respetar los plazos, los procesos, la parte de indagación, la parte de investigación, y obviamente respetar el debido proceso para cada parlamentario. Este jueves vamos a votar el inicio del proceso de indagación para los casos que involucran al congresista Alejandro Soto. Solo se puede investigar al congresista, y eso tiene que saber la población en su función como parlamentario. Si algo sucedió antes del 24 de julio del año 2021, en ese tema no podríamos involucrarnos, y tiene que ser investigado en el fuero que corresponde, en el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero en este momento, y como congresista en funciones, lo que él ha hecho es, ¿cómo haríamos? ¿Mochar? ¿Rebajar? ¿Pedir plata para mejorar su imagen? Eso sí, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece positivo que alguien contrate troles? ¿O todo es invento de la prensa? No creo. Claro, lo del terreno, lo de la casa, todo eso es pasado. Pero el pasado, aparentemente, no les importa, ¿no? Bueno, a mí me da vergüenza, a mí que Soto sea presidente del Parlamento, para mí es una afrenta. Es una afrenta a la decencia, porque uno, en la era de Castillo y de Boluarte, lo que están tratando de internalizar es que aquí todo vale, todo. Y que no importa, total, una raya más al tigre, ¿qué haríamos? El tema es que los ruidos de los malos es bien estruendoso.